¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La Matlacigua, leyenda de Oaxaca. Investigación, adaptación y redacción de la doctora Emma Pellicer. Uno de los mitos más terroríficos y populares de Oaxaca es la de la Matlacigua, un ente que tiene la apariencia de una hermosa mujer que se manifiesta en medio de la noche para llevarse a los hombres, a quienes seduce con su mirada profunda y penetrante. La leyenda ha perdurado a través de los años, y muchos adjudican la desaparición de los hombres a este ser. Por ello, se ha vuelto popular la expresión. Se lo llevó la Matlacigua. Matlacigua, en lengua zapoteca, significa mujer que enreda. Se le otorga este nombre por su cualidad de atraer a los hombres para llevárselos. Quienes han visto a este fantasma coinciden en que la Matlacigua adopta la imagen de una joven muy atractiva. Matlacigua, es mestiza, de bella figura, de piel morena con rasgos finos. Tiene el cabello largo. Sus labios son de color carmín, de ojos negros, y su mirada es seductora, penetrante e hipnotizante. Porta un vestido blanco que le deja descubiertos los hombros. Se deja ver en la madrugada, entre la una o tres de la mañana, y deambula por las calles buscando a una víctima. Dicen que no se le ven los pies, o que, más bien, tiene pezuñas de chivo o de borrego. Las víctimas son por lo general, hombres que se han ido a las cantinas a beber mezcal, y que parecen no preocuparse por su familia. Por eso, la Matlacigua suele castigarlos. Hablándoles al oído, provoca que los hombres deambulen por las calles de Oaxaca como si estuvieran hipnotizados. Las víctimas creen que apenas han caminado por algunos minutos. Sin embargo, la realidad es que caminan durante horas en una especie de trance. Cuando despiertan, se encuentran en barrancas o matorrales, rodeados de espinas y ramas, con muchos rasguños en el cuerpo, con su ropa desgarrada, y con delirios del encuentro que tuvieron con esta mujer. Sus pies están llenos de ámpulas debido a la cantidad de kilómetros que caminaron durante la noche. Después de que esta leyenda se hiciera popular, se cuenta que los hombres preferían irse derechito a sus casas después del trabajo, para no toparse con este ente femenino. Existen varias versiones sobre los orígenes de este ente o fantasma, que vaga por las calles de varios poblados del estado, como la ciudad de Oaxaca y Miahuatlán de Porfirio Díaz. Algunos asocian a esta mujer con Mixtecatzíhuatl, la esposa de Mixtlantecultli, dios de la muerte y encargado del inframundo mexica. Otros que simboliza una fuerte epidemia que mató a cientos de campesinos en 1737. Algunas versiones dicen que es una especie de sucubo que busca hacer daño. La primera vez que se escuchó hablar de la Matlacigua fue hace 300 años, durante la época colonial. Un general fue el primero en encontrarse con ella. Una noche que salió con sus amigos, caminaban juntos por las solitarias calles del pueblo de Miahuatlán, cuando de pronto apareció la Matlacigua. El general al verla, comenzó a seguirla, fuera de sí, mientras que los demás presentes observaron cómo se perdía entre las oscuras calles con la mujer. De inmediato, los demás hombres comenzaron a gritar, ¡La Matlacigua! ¡La Matlacigua! ¡Se lo llevó la Matlacigua! Después, el hombre fue encontrado bajo el puente, en donde corre el río Jalatlaco, en Oaxaca, cerca de un panteón. Estaba totalmente rasguñado, y deliraba sobre lo que había vivido durante esa noche. Otra versión asegura que esta mujer realmente existió en la época colonial. Era una joven que cautivaba a los hombres por su apariencia, coqueteaba con ellos, y así se los llevaba a lugares recónditos para despojarlos de sus pertenencias. Por esta razón, se recurrieron a toques de queda para que los varones se resguardaran en sus hogares antes de la medianoche. Otras historias afirman que se aparece en medio de la noche en los ríos más hermosos de Oaxaca. Por esta razón, los pobladores no deben cruzarlos al anochecer, ya que si la Matlacigua los descubre, les pedirá su alma como ofrenda por perturbar su espacio. La siguiente versión me la contaron a través de un chat. La abuela paterna le contó a Adriana cuando tenía ocho años que la Matlacigua era una mujer muy hermosa que se le aparecía a los hombres infieles y borrachos, así como a los niños que se portaban mal. En la versión de la abuela, un niño que se dedicaba a cuidar los chivos de la familia tenía que regresar siempre a la misma hora antes de que oscureciera. Sus padres eran muy estrictos en ese aspecto. Un día por andar jugando, se le perdió un chivo. Fue a buscarlo, cayó a la noche y los padres preocupados que no regresaba salieron a buscarlo. Lo encontraron hasta el otro día en el río, con una cara de terror y no tenía testículos. En palabras de la abuela, la Matlacigua se llevó sus partes. En la región de Oaxaca, conocida como Pueblos Mancomunados, que incluye ocho pueblos, donde estuve haciendo la investigación para mi tesis de doctorado, contaban que cerca del riachuelo que pasa por el centro del pueblo, se aparecen dos mujeres a las que llaman las Matlaciguas y que solo saben por lo que cuentan los que sobreviven a ellas, pero que acostumbran a aparecerse no solo en riachuelos, sino en ríos también, sin importar si tiene buen caudal o está casi seco o prácticamente seco. Normalmente, se les acercan a los borrachos y a los que pasan cerca o cruzan el río y generalmente a las altas horas de la noche. Dicen que cuando llegan a encontrar a las personas desaparecidas, normalmente las encuentran muertas, senda arriba o senda abajo sobre el mismo río. Lamentablemente, no sé más sobre este relato, pues es lo único que relatan en el pueblo y casi no había personas mayores a las cuales preguntarles. Y como verán, así es como se empiezan a perder las tradiciones y se van desvirtuando las leyendas. En resumen, muchos hombres cuentan que cuando llegan a una fiesta o un bar, pocas o ninguna mujer le resulta atractiva. Pero conforme la noche avanza y el consumo del alcohol se acelera, las chicas de pronto se vuelven mucho más llamativas, así que deciden ir a platicar con ellas para tratar de conquistarlas. Pero en Oaxaca hay que ser más precavidos, pues abundan las historias que describen a una bella mujer que es conocida como Matlacigua, que viste con manta blanca y va caminando por las calles a altas horas de la noche y cerca del amanecer. La leyenda cuenta que se aparece a borrachos y amantes solitarios con quienes coquetea e invita a seguirla. Sus víctimas embrujadas la acompañan hacia arbustos especialmente de Huizache, una planta espinosa y olorosa. Los arañazos que reciben las víctimas al entrar al Huizache les bajan la borrachera, dejándolas perplejas sobre cómo llegaron ahí. Aunque hay relatos en casi todos los poblados de Oaxaca, la Matlacigua se apareció por primera ocasión en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Si bien los hombres que han caído bajo el embrujo de esta dama la recuerdan como muy atractiva, ninguno ha podido describir su rostro. Pero enfatizan que su cuerpo seductor los va envolviendo con su caminar hasta convertirse en víctimas. La sabiduría popular de Oaxaca sostiene que durante algún tiempo y sobre todo los fines de semana los hombres preferían permanecer en sus casas que salir a tomar alcohol con sus amigos por temor a encontrarse y caer con la famosa Matlacigua. Una medida que dicen fue mejor que la actual pandemia del coronavirus para confinarlos. Los ancianos del estado que están más familiarizados con la leyenda sostienen que además de ser bella y vestir de blanco la Matlacigua luce una larga cabellera y que sus pasos pueden oírse por las calles empedradas de los poblados. Así que si vas a visitar Oaxaca ten cuidado con la cantidad de mezcales que bebes. No vaya a ser que próximamente te encuentres dentro del club de víctimas de la bella mujer de blanco a la que llaman La Matlacigua. Si te ha sucedido algo paranormal conoces alguna historia o relato que quieras compartir envíalo al correo que aparece en pantalla aportesterrornocturno arroba gmail.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte compartir dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno Hasta el próximo video.